Oye, siguiendo esta línea, Sergio, ¿cuál es la metodología que tú sigues cuando te enfrentas a un nuevo proyecto? ¿Cuál es la metodología a cerreo? ¿Te llega alguien? ¿Cuáles son los pasos hasta que encuentras las betas estas donde puedes crecer? Vale, pues mira, ahí me voy a contar, por ejemplo, para centrar la pregunta en esto. Para mí lo principal es, uno, que la empresa me cuente cuanto más pueda contarme mejor. Es decir, yo necesito entender esa empresa a qué se dedica, que eso sí, dice, qué fácil, no, 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 a qué se dedica, cómo gana el dinero, qué productos son más rentables, por qué tiene ese producto o sí, por qué tiene más bajo que su competencia, por qué su gasto de envío es este, por qué utiliza esos colores, por qué utiliza esa tecnología, qué equipo tiene. Es decir, todo lo que te puede al final hacer falta. Entonces, yo con eso identifico en qué áreas de datos me puedo mover. Y dices, ¿en qué áreas de datos es Analytics? No. ¿Por qué? Porque a veces Analytics está como un solar. Analytics, para quien no lo sepa, Analytics es el chat y visa de los anuncios, del de 8.800 euros. Y ese chat y visa, ¿qué tiene? Nada, el volante, las ruedas y ni aire acondicionado ni nada. ¿Qué necesitamos en Analytics cuando hacemos cualquier metodología de análisis? El chat y visa de 18.000 euros, que te viene con los bajos, tuneado, el equipo de música a tope. Pues, ese es el Analytics que nos hace falta, ¿vale? Con los funnels trazados, con los eventos trazados, con los objetivos definidos, con el comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que hay proyectos de cerreo donde eso te lo encuentras y tú directamente te pones a rascar datos. Y hay otros proyectos de cerreo donde eso te lo encuentras y dices, mi primer trabajo es empezar a tener datos. Y dices, no, no, pero si tienes ahí las ventas. Digo, ya, pero ¿qué es lo que hacen los de SEM? Genero 1.000 visitas y recibo 10 ventas. Y por el camino, ¿qué hay? Un solar, ¿vale? Un solar que tienes ahí despoblado. No, ¿qué necesito entender? Cada pasito, cada interacción del usuario, cuántos llegan a cada paso en un e-commerce, fijaos, es muy fácil. ¿Cuánta gente ve las fotos? ¿Cuántos añaden a carrito? ¿Cuántos añaden a la lista de deseos? ¿Cuántos despliegan las tallas? ¿Cuántos establecen un contacto? ¿Cuántos miran la composición? ¿Cuántos miren lo que quieran? Entonces, con eso, ¿vale? Ya sea ahora o sea después, cuando tengo esos datos, es donde tú recoges datos de ahí, puedes recoger también datos de análisis cualitativo, puedes recoger datos del call center. Para mí es súper interesante cuando son negocios que tienen una interacción de formación y demás con call center, ¿qué problemas están teniendo? ¿Qué les preguntan? Toda esa parte. Entonces, tú con eso es donde para mí tienes que tener cuanta más visión global mejor para detectar rápidamente dónde profundizar. Es decir, si tú te centras solo en la parte analítica, vamos a llamarle Google Analytics, como Analytics esté bien al 80%, tú de ahí no vas a poder rascar nada. En cambio, tú estableces unas grabaciones con vídeos, por ejemplo, y lo que te das cuenta es que hay un fallo con la tarjeta que no vas a poder sacar por otro lado, pues ya está teniendo el problema. O al revés, hablas con el call center y te dicen, mira, sí, pero es que, ¿sabes? ¿Pasa esto? No, pero es que resulta que la mayoría de la gente llama preguntando por esto y hacen los directores. O sea, pongo un guarda de, ¿cómo? Y te dice allí la persona del call center, sí, sí, ya esto cuando llaman, preguntan por esto, y yo digo, ¿y eso? ¿Cómo lo comunicáis? Pues ahí se mira, todo el mundo, nadie sabe. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué voy a empezar? Mira, pues si esta es una fricción que estamos teniendo, ¿qué vamos a hacer lo primero? Comunicar esto en esta página, ¿vale? Entonces, la metodología, ¿vale? Se va a usar el método científico, si buscáis en internet lo podéis ver. Al final, para mí, la metodología es analizar datos, pero como a veces hay tal volumen de datos, yo voy de más a menos, es decir, trato de hacer una visión de todo lo que hay, parece que no tienes todo. Y entonces, a partir de ahí, veo dónde tiro. Sí que es verdad que a mí, si detecto algo accionable rápidamente, digo, venga, vamos a llevar dos líneas de trabajo. Una, este flujo normal o el estándar, que es voy a analizar, necesito más profundidad, etcétera, etcétera. Y otra es, mira, yo veo claramente que hay un problema. ¿Os parece que lo implementemos directamente, que montemos el test, etcétera, etcétera? Entonces, avanzas, digamos, como en tu funnel, en paralelo, saltándote la metodología porque necesitas en el estudio de acá, no sé qué, ya. Pero lo que hablamos de antes, la paciencia, con lo cual, cuanto antes se dan la confianza, mucho más recursos y mucho más fácil es todo. Que eso también, yo esa parte lo entiendo de la empresa. Al final, ellos te pagan para que tú les consigas algo, aunque a priori necesitas como ese margen de tiempo. Con lo cual, cuanto antes se lo consigas, muchísimo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!